No se nos está llamando para tomar decisiones, se están manejando, pienso que tal vez con la gente que no tienen que manejarse, que no están en la pesca, que no tienen nada en el agua, entonces vemos como que esto se está escapando de las manos. Pedro, de las tres cámaras a las que hacías referencia, ¿solamente una es la que es interlocutora en todo el conflicto? Correcto, hay una con la cual se están manejando siempre, pese a que el presidente del consorcio dijo que se tienen que manejar siempre las tres cámaras juntas, y no se está haciendo eso. ¿Qué pasa con la comunicación entre las tres cámaras? En principio habíamos arrancado muy bien, pensamos que estábamos trabajando en conjunto y que se tenían los mismos objetivos. Ahora, la dirigencia de una de las cámaras, a pesar de ser representativa, no tiene injerencia en este momento en el tema pesca. Entonces, sus intereses son totalmente distintos, a pesar de que su gente le pide que vayan en una dirección, ellos van hacia la otra. Y como son la dirigencia, las decisiones que se toman no son a veces las correctas, o no se dan en los tiempos, o capaz que tienen otras expectativas. La expectativa nuestra es expectativa de gente de trabajo, nosotros vivimos de la ría y queremos seguir viviendo de la ría. Y la única cámara que tiene contacto con la parte que tendría que formar estas reuniones, no pasa el parte. Y a nosotros nos tienen, digamos, aislados. Hemos tenido reuniones incluso con el señor Borelli, del cual sabemos que tiene la mejor de las intenciones para llevar esto adelante, pero es una sola persona y aparentemente toda la decisión no pasa por él. Gracias. 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 Gracias.